Bueno, es una edición ya muy experimentada. Este fue nuestro primer festival, así que está cumpliendo 12 años. El segundo bajo la dirección del maestro Francisco Varela. Recordamos que este festival es gratuito y como tal tiene la pretensión de educar públicos y de generar nuevos públicos para la clásica. Por lo tanto es muy amigable. La gente viene en bermudas, viene en zapatillas, aplauden entre movimiento y movimiento. A los músicos no les importa nada y todo el mundo realmente lo disfruta. Y se ha generado ya un público de todas las edades para la clásica en San Isidro. Así que la Semana Santa es un momento muy potente, no solamente para nuestro público, sino como una estrategia de turismo cultural. Realmente es muy destacable esta propuesta que se haya sostenido tanto tiempo y que es muy importante para poder construir un proyecto. La verdad que estamos muy agradecidos de poder desarrollar esta duodécima edición. Me parece importantísimo. Y además este lugar convoca siempre muy buen público. Yo la año pasado hicimos un concierto también aquí y realmente viene un público excelente. Uno nota enseguida cuando el público es receptivo. Así que estamos muy contentos. Todos los años vengo. La calidad que se hace. Este festival todos los años no se compara. Y me parece una apuesta cultural como todo lo que hace el municipio. Fantástico. La verdad es una gran oportunidad que nos da San Isidro de disfrutar esta clase de cultura gratis para toda la sociedad. Así que la verdad, primera vez que vengo, pero la voy a disfrutar. San Isidro en especial está muy bien organizado. Me encanta lo que hacen. Sí, el señor Pose, la verdad es que lo hace bárbaro. Me encantan sus propuestas. Se llama El Camino justamente por eso, porque va como yendo, va procesionando de un lado al otro para que no solamente disfrutemos de la música, sino de nuestros enormes edificios patrimoniales y de nuestros maravillosos paisajes que para nosotros son nuestra identidad. Estamos atados de algún modo a nuestro paisaje y a nuestro patrimonio y es buenísimo compartirlo con todos los que nos vienen a visitar.